Hola a todos y a todas. Soy Daniel Dobles Villarino. Estas son las recetas de Dani. Comida de toda la vida. Hoy voy a hacer una caldereta de cordero. He escogido falda. Falda y costilla. Que es una de las partes que son más tiernas y más jugosas aparte de la paletilla. Entonces tengo aquí aproximadamente como es como kilo y medio. Un cordero lechal. Más o menos yo creo que sí. Poco más de un kilo. La costilla y la falda. Luego tengo aquí. La voy a hacer al vino tinto. Tengo aquí por supuesto un vaso de vino tinto que seguramente le echaré más. Molinillo de 5 pimientas. Romero y tomillo. Un poco. Perejil. Un puerro. Una cebolla. Media cabeza de ajos que tengo por aquí. Una cebolla. Medio pimiento. Una zanahoria. Y un tomate. Luego tengo aquí 3 patatas. Que se las añadiremos a la caldereta. Bien. Si queréis no se las añadáis. Pero yo a veces la caldereta lleva patatas. Venga. Pues entonces. Lo primero. Troceamos la carne. La costilla de cordero. La troceamos. Le echamos sal y pimienta. Y de momento la pasamos sola en la sartén. Bien. Pues ya lo tengo aquí troceado. La falda del cordero, para que me entendáis, es la parte de las costillas delante. De la parte del pecho. Que baja hacia abajo. La parte que no lleva hueso. Es la parte que va desde donde terminan las costillas hacia abajo. Y luego ya por las costillas en la parte de arriba. Eso es la falda del cordero. Eso para que me entendáis. Porque si son las costillas de costilla, es del lomo, de la espalda. ¿Vale? Esto es de la parte de adelante. Lo que es el pecho. Venga. Pues entonces. Esto. Fácil. Sal gorda. Generoso. Porque es casi casi lo que va a llevar. Y pimienta. Si no tenéis 5 pimientas. Pimienta negra. Molida. Nos vale. Venga. Esto lo tenemos. Sal y pimienta. Pues bueno. Ahora, como siempre. A mi super paellera ya, la pobre. A ver si la jubilo. Venga. Pues aceite. No hace falta que echéis mucha. Porque el cordero de por sí ya va a soltar grasa. Con lo cual. Ya veis lo que he echado. Venga. Calentamos. Y vamos a sofreír esto aquí de momento solo con el aceite. Venga. Ya tengo esto caliente. Venga. Para adentro. Vamos a ponerlo a un fuego medio. Para que se vaya dorando poco a poco. Que además ya solo el buen color que tiene la carne esta. Vamos. Lo que pasa es que el cordero o te gusta muchísimo o lo odias. Pues hay algún tipo de carne que... Porque bueno. El pollo, la ternera. Bueno. Es más común. El cerdo. Pero el cordero, el buey. Ese tipo de carne. Es el conejo. O te gusta mucho o lo odias. Pero bueno. A mi me encanta. Venga. Pues esto lo vamos dorando. Mientras tanto. El ajo y el perejil. Aquí. A un mortero. Si lo picáis fino más o menos también valdría. Pero bueno. Lo echáis aquí al mortero. A mi me gusta usar el mortero de madera. Tradicional. Me gusta mucho. Más se le saca el jugo y eso me gusta. No es simplemente el corte y ya está. Venga. Pues esto. Para adentro. Pizca de sal. Y machacamos. Bueno. Ya tenemos aquí el mortero. ¿Veis? Ajo y perejil. Mirad que buen color. Luego aquí. Vaso de batidora. Hemos echado el pimiento. La zanahoria. Y el tomate. Lo que suelte más jugo siempre en la parte de arriba. Para la hora de batir. Nos suelta el jugo y lo podemos batir mejor. Le vamos a dar color con esto a la comida. No le vamos a echar ni colorante alimentario ni pimentón. Hay gente que es muy partidario de echarle colorante alimentario para darle color. Pero en realidad, habiendo ingredientes naturales, ¿para qué vas a echarle colorante alimentario? Bueno, pues esto a la batidora. Venga, ya eso no nos queda. El puerro. Y la cebolla. Ya tenemos eso ya medio dorado. Podéis echarle también cebolleta o solo cebolla. Y es que el puerro con el cordero le da muy buen sabor. Encaja muy bien. Pero bueno, si no tenéis puerro, vale también cebolla sola o cebolleta. Venga, pues un puerro. Y una cebolla. Estos dos cachitos que se nos quedan aquí. Y una cebolla. Luego ya, cuando tengamos todo el sofrito hecho, ya lo deimos a la olla y le echamos el vino. Ahí es donde lo vamos a dejar que se tome del vino tinto. También le podéis echar solo vino blanco o las dos cosas. Pero bueno, yo lo voy a hacer al vino tinto. Un vino tinto que se pueda beber, ¿eh? No es que no soy partidario del típico vino de brick, la verdad. Un vino que sea un poquito más en condiciones. ¿Vale? Se nota al final, ¿eh? Venga. Pues ya tengo aquí. Esto, que ya lo tengo dorado. Venga. Cebolla. Y puerro. Para adentro. Las hojas de laurel. Para adentro. Romero y tomillo. Poca cantidad, ¿eh? Sin abusar. Para adentro. Venga. Y ahora, a rehogar. Esto ya va tomando color y sabor. Ya veis, ingredientes normales. Nada raro. Todo lo que se encuentra en cualquier supermercado. ¿Eh? ¿Eh? Venga. Pues esperadme que rehogo esto un poquito. Cinco minutos. Bueno, esto lo tenemos. Lo tenemos. Como veis, se ha reducido bastante. Cinco minutos. Venga. Pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar el mortero de ajo y perejil. No lo he echado antes para que no se nos queme, ¿eh? Venga. A adentro. Mortero de ajo y perejil. Más sabor. Más color. Venga. Rehogamos. Uf, qué bien huele. Madre. Es que quien aprecia la cocina, la verdad, que a veces come con el olor nada más. A veces que pasas por, vas por los pueblos y pasas por, vas paseando por la calle y vas oliendo el hogar de la gente de los pueblos. Lo que es la comida que cocinan en esas casas de pueblo. Y vamos. Y dices tú, ¿qué estarán cocinando? Y dices tú, pues será esto, pues será lo otro. A mí me encanta cuando voy ahí a mi pueblo, al polo mis padres en Zamora, cuando están haciendo unos simples huevos fritos con patatas fritas de allí de la tierra, con aceite de la tierra, ese olor de la tortilla. Vamos. Pasas por la calle y ya. Me encanta. Bueno. Añoranzas. Venga, pues esto ya lo vamos teniendo. El ajo y el perejil se hacen en poco tiempo. Venga, pues ahora vamos a hacer un huequito en el medio y vamos a coger ya nuestro batido de zanahoria, pimiento y tomate. Venga, pa' adentro. Venga, el espectáculo. Venga, pues ahora vamos a coger aquí color y sabor. Venga. A rehogar. Mirad. Cómo se va quedando esto. Recordad que solo le hemos echado sal a la carne, ¿eh? Solo a la carne. De momento. Luego cuando lo echemos en la olla, como le vamos a echar un poquito de agua, pues le añadiremos un poquito. Pero como la carne va soltando aquí también, pa'l refrito, le llega. ¿Vale? Venga, pues ahora regamos hasta que el agua del tomate se nos evapore. Bueno, esto ya lo tenemos. Nada, apagamos el fuego. Ya tengo aquí la olla rápida. Lo vamos a verter todo en la olla rápida. Cogemos una espátula. Venga, pues todo pa' dentro. Ya tengo aquí esto que lo he puesto ya un poquito a calentar. Mirad el aspecto que tiene esto ya, madre mía. Venga. Para adentro. A ver, ya aquí le echamos vino tinto hasta que cubra. Y un poquito de agua. Medio vaso. Venga, ya lo tenemos todo adentro. Vamos a echar vino tinto. Está calentando. A ver, vamos a echar otro vasito más. Dos vasos. Venga, dos vasos de vino tinto. Vale. Ahora sí, vamos a dejarlo aquí cinco o diez minutos que se evapore el alcohol y que se tome la carne del sabor del vino. Vale, lo he dejado aquí diez minutos que se tome del vino y que se evapore el alcohol. Mirad qué aspecto tiene esto. Vamos. Madre mía. Bueno, pues ahora las patatas. Tres patatas grandes o cuatro medianas cortadas a estronche. Un pelín grandes. Para adentro. Vale. Ahora. Un vaso de agua. Yo he aprovechado donde he hecho el batido del pimiento con el tomate y la zanahoria. Para aprovechar lo que quedaba. Y lo voy a echar. Un vaso. Vale. Ahora. Sal. Acordaros que solo le he echado sal a la carne. Ahora sí, le hemos echado un vaso de agua. Le vamos a echar un puñadito para que las patatas también lo cojan. Un poquito más. Venga. Vale. Pues ahora. Cerramos la olla. Subimos el fuego. Esperamos a que suba la válvula. Cuando suba, miramos la hora. Bajamos el fuego al cinco. Y calculamos. Yo creo que treinta minutos le llega. Como lo hemos sofrito primero la parte. Y esta carne es muy delgada. Muy fina. Yo creo que con treinta, treinta y cinco minutos yo creo que le llega. ¿Vale? Venga. Pues cerramos y esperadme. Bien. Ya lo tenemos. Al final lo he dejado cuarenta minutos. He dejado que la válvula se baje por sí sola. La he abierto. Y después de abrir, aún así la he dejado reposar quince minutos. Y ya lo tenemos. Mirad. El aspecto que tiene esto, tío. ¡Fuj! Madre mía. Menudo guisoteo. Mirad. Mirad la pintaza que tiene este cordero, tío. Mirad. Venga, pues a servir. Mirad. ¿Cómo ha quedado esta caldereta, tío? Buenísimo. Aquí no nos interesa que quede el caldo gordo. Esto es una caldereta, ¿eh? Tiene que quedar con caldo. Mira, qué buena pinta tiene este cordero. Venga, pues ya lo tenemos. Caldereta de cordero con patatas. Que aproveche. A disfrutar. Mira. Mira. Mira.